¡Pero, espera! ¡Que he encontrado uno aquí! ¿Que he encontrado uno aquí? Menos más, menos más ¡Peguillo de diente! ¡Nuevo de nuevo nuevo! ¡Spagueti! ¡Eso es un esponjito del mate! ¡Como yo me he encontrado diente con esto! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, vaya! Anda, anda, polis, no tenemos otra cosa, mira, por favor no desplazarse a los niños porque vamos a tener que hacer así, Marina Marina Mira hacia adelante, ya lo que te hacía al lado Sé que soy un atractivo Espera, 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 el carro voy a darle Es freaky, es freaky Está bien, huele, 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 está en nuevo ¿Eh? Pose el carro El hábito, el malísimo hábito de fumar es la pena que ha llegado canal sur ¡Que voy a caer ya no me loco un beso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, cuatro, nueve, a ver! ¡A ver! 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Bien!